¿Qué es Jehová el verdadero Juez? Y la palabra Juez nos hace pensar en conflicto, en partes que tienen opiniones contrarias y alguien tiene que tomar la decisión. La historia de hoy nos habla de cómo los hijos de Amón, es decir, descendientes de Lot, se levantaron contra los hijos de Israel para hacer la guerra. Pero antes de entrar en el contexto histórico de la clase de hoy, ¿por qué no llevamos esto a algo más cercano como son las relaciones entre los matrimonios, con los hijos, con las personas? Jesús nos dio algunas claves de cómo resolver los conflictos, de cómo tener una comunicación positiva. Una de estas declaraciones está en Juan 13, 34. Es bueno que usted se busque un lápiz o que escuche bien esto y anote esta cita. Juan 13, 34 dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lo primero que vemos aquí es que el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Dios te manda a amar aún a tus enemigos. La segunda cita que quiero que anoten está en Santiago 4, 11 y dice, Hermano, no murmuréis los unos de los otros. Las murmuraciones. A veces murmuramos contra nuestros familiares, nuestros esposos, nuestros vecinos, y la Biblia dice que detengamos las murmuraciones. La otra cita, Santiago 5, 9, dice, No os quejéis unos contra otros, las quejas, hermanos. Enfocarnos en lo negativo en vez de en lo positivo de lo que edifica. La otra cita, Hebreos 12, 14, que dice, Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los conflictos se dan no solo en el seno familiar o laboral, sino también en las iglesias. En Primera de Corintios 1, 10, 12, dice que Pablo le escribió a la iglesia diciéndole, Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ve, aún entre la iglesia. ¿Y cómo se da esto? Porque venimos de contexto diferente, interés diferente, crianzas diferentes. Pero en Dios somos uno y somos un pueblo. Entonces, cuando surge un conflicto, ¿cómo resolvemos ese conflicto? Bueno, en la lectura de hoy vamos a ver cómo Jefté manejó ese conflicto. Pero yo quiero darle algunas recomendaciones prácticas. Así que, si tiene su lápiz, quiero que anote seis recomendaciones que le voy a compartir. La primera, escuche con atención lo que la otra persona dice. Y la lectura para esto es Santiago 1, 19, que dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Usted ve, Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Quiere decir que tenemos que escuchar dos veces más que lo que hablamos. Entonces, repito, escuche con atención, sin juzgar. Escuche lo que la otra persona está diciendo. El número dos, consejo número dos dice, No debes señalar alguna falta en otro que no has arreglado primero en tu propia vida. Y la lectura para eso está en Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Eso está fuerte, ¿verdad? Esa lectura, eso fue Jesús que lo dijo. Él dijo, Hipócrita. Yo le voy a dar una excepción a este caso. Ayer estábamos en una reunión de caballeros. Y en un momento, mientras compartíamos algunos consejos de cómo ser mejores padres, mejores esposos, se levantó un caballero y hizo que todo el mundo se ponga en atención por la palabra que dijo. Él dijo, un divorciado no puede dar consejo a una persona que está casada, pero yo tengo que decirle algo a ustedes hoy. Escuchen bien lo que se está hablando aquí, los consejos que le están dando para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Yo soy un hombre que estoy en un proceso de divorcio porque no hice caso a todos los consejos que están dando acá. Y vine aquí hoy porque quiero aprender para que no me pase lo mismo en la siguiente pareja. Y veo que se están dando unos consejos tan sabios. Y yo no sé si ustedes están prestando atención, pero quiero advertirles que es muy importante que oigan cada uno de estos detalles. Todos nos miramos los unos a los otros y dijimos, wow. Y lo mismo te quiero decir a ti. Pon mucha atención al consejo, a la palabra que viene de la boca de Dios, de la palabra de Dios para tus relaciones. Amén. El tercer consejo dice, La lectura está en Proverbio 15.1 para ese consejo que dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Si alguien te ofendió, no le respondas de la misma manera. Proverbio dice que la blanda respuesta quita la ira. Mateo 18.15 también nos dice, Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ganaste a tu hermano. Y si no, toma dos más de la iglesia y siéntate con él. Mateo 18.1 nos habla un proceso de resolución no violenta de conflicto. Cuando alguien te ofendió. Ahora, consejo número cuatro. Si es el caso contrario, que tú eres el que ofendiste, pues debes ir con ellos y pide disculpas. Eso es el número cuatro. Si tú ofendiste, ve y pide disculpas. Y la lectura está en Mateo 5.23-24 que dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Oiga, hay personas que le gustan pedir cosas a Dios. Señor, dame esto. Señor, ayúdame. Y usted tiene un maco tragado. Es decir, usted tiene alguien a quien no ha perdonado. Y así quiere estarle pidiendo a Dios. Y lo que dice Jesús en Mateo 5 es, si tú vienes a traer, no a pedir, no a traer algo a Dios y no has perdonado a tu hermano, deja la ofrenda ahí y ve y pídele perdón. Y luego ven, que quiere decir esto, que en el mundo espiritual, las rencillas, las quejas, los problemas, las murmuraciones, la envidia, la crítica, estorban la respuesta a nuestra oración. El consejo número cinco. No supongas el motivo de otro a decir lo que dice o hace. Debes hablar y aclararlo. Es decir, es cuando usted no averigua bien y asume y se constituye el juez. La lectura está en Mateo 7, del 1 al 2, que dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzga, seréis juzgados. Hay personas a veces, bueno, fulano no me saludó. Mi amor, tú no sabes si fue que se bebió un té de El Pasote y le cayó mal y le duele el estómago. Y tal vez por eso no te saludó. Ve y salúdalo tú. Tampoco debes formar tu concepto de alguien por lo que otro ha dicho de él. Hay que aclarar. A veces alguien nos dice, no, porque fulano es de tal manera. Y ya por eso juzgamos y criticamos a esa persona. Muy bien. Entonces, son cosas que debemos tener mucho cuidado. El consejo número seis dice, perdona al que te ha ofendido y no guardes rencor. La lectura está en Mateo 18 y nos dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Es que generalmente era hasta tres. Y como en la cultura hebrea, el siete es lo máximo. Pues Pedro dijo, hasta siete. Yo supongo que Pedro esperaba que Jesús le iba a decir, no, no, Pedro, con tres está bien. Pero sorpresa para Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Hay mucha discusión sobre qué significa esta palabra. Si Jesús estaba diciendo setenta elevado o siete, setenta elevado a la siete, a la séptima potencia, o setenta multiplicado por siete, como quiera. El número de veces para perdonar a una persona es extremadamente grande. Y usted que por un errorcito que alguien haga, ya usted se le van los colores al rostro y ya saca su apellido del viejo hombre y ya usted quiere armar un lío. Usted ve, hasta setenta veces siete. Desde luego. También la Biblia nos dice, si el impío quiere anidar sobre tu cabeza, no se lo consienta. Porque hay personas que son abusivos y Dios no nos manda tampoco a estar en una relación abusiva. Amén. El consejo número siete nos dice, perdón, dentro del seis hay otra lectura que es importante, Romanos doce, diecisiete, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, ¿ok? Una mala semilla no se elimina con otra mala semilla. El verso siete, el consejo número siete y último nos dice, buscad la edificación de los demás. Comparte un versículo o una experiencia de tu propia vida. Recomienda algo que puedan leer y que les puedan fortalecer o ponlos en contacto con alguien que les pueda ayudar a tener victoria en su aire de debilidad. Muchos matrimonios se destruyen, muchas familias, muchas relaciones, muchos empleos se pierden. Quiero decirte algo. En el manejo de la comunicación y de la relación, los diez mandamientos tienen una parte que tienen que ver con la relación con Dios y tienen otra parte que tienen que ver con la relación con tu prójimo. A veces tenemos buena relación con Dios, pero muy mala relación con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo. Y entonces perdemos bendiciones que Dios tiene para nosotros por medio de una persona. Sí, por medio de una persona. Hay hombres y mujeres que son portales, que son, en inglés le dicen gatekeepers, que son gente que mantienen, por ejemplo, mira, tú ofendes a una persona, a tu vecino, pero sucede que ese vecino tuyo, que tal vez es mucho más pobre que tú, es el chofer del fiscal del pueblo. Después tú tienes una situación y tu hijo va a la fiscalía y como tú tienes mala relación con tu vecino, que es solo un simple chofer del pueblo, del fiscal, él no es la gran cosa, pero él se junta con el fiscal de tu ciudad todos los días en su carro y él es que le maneja. Usted ve, fue lo que le pasó a José en la cárcel, con aquellos dos hombres, un panadero y un copero que estaban los dos presos, un preso igual que él. Y José era el jefe de la cárcel, pero después ese copero fue restablecido y ya él estaba con Faraón mientras que José seguía en la cárcel. ¿A quién utilizó Dios a ese hombre para que Faraón escuche de José? ¿Usted me entiende? A veces Dios te da a ti el don, pero le da la llave de la puerta a otra persona. Yo quiero hacerte reflexionar en este último consejo sobre algunas preguntas que tú mismo te debes contestar. Y se basa en lo que dice Romano 14, que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y la multidificación. Y lo que dice en Romano 12, 18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Y aquí viene la pregunta para ti. ¿Estás tratando de ganar el apoyo de los demás en un conflicto con alguien? ¿Estás fomentando una división entre los miembros de tu iglesia? ¿Estás hablando mal de otra persona? ¿Estás guardando rencor contra alguien? ¿Debes escuchar más y hablar menos? ¿Necesitas dejar de fijarte en las faltas de otro y empezar a corregir tus propias faltas? Voy a poner esto ahora en primera persona. ¿Necesito ir con alguien y con calma describirle lo que ha dicho o hecho para ofenderme? ¿Necesito ir con alguien y pedir disculpas por haber ofendido? ¿Necesito hablar con alguien para aclarar algún asunto que posiblemente haya sido malentendido por mí o por él? ¿Necesito perdonar a alguien por haberme ofendido? ¿Cómo puedo contribuir a la edificación de los demás? ¿Hay algo que pueda decir que les daría aliento? ¿Hay algo que puedo hacer que les apoyaría y que les fortalecería? Bueno, estos son los siete consejos que les quería compartir sobre cómo resolver los conflictos. Más adelante les voy a compartir algunos otros consejos sobre finanzas, sobre muchos otros temas que creo que es importante que nosotros manejemos como comunidad de fe. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Familia querida, vamos ahora con la segunda parte del devocional de hoy y se titula Jehová, el verdadero juez. Yo le contaba que los siete consejos que le di en la primera parte se fundamentan en parte en un conflicto del que vamos a hablar hoy. que está en jueces 11 del 12 al 28 y nos dice y envió Jefté mensajeros al rey de los Samonitas diciendo ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Usted ve, alguien viene con un ejército a hacerle la guerra y él le dice ¿pero qué te pasa? en vez de él salir a pelear él dice ¿pero mijo qué es lo que te pasa? ¿por qué tú vienes a hacerme la guerra? Pero yo te saludé y como que me respondiste de esa manera ¿qué fue? Usted me entiende esa fue la sabiduría de Jefté. Y dice el verso 13 del capítulo 11 del libro de jueces El rey de los Samonitas respondió a los mensajeros de Jefté por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán ahora pues devuélvele en paz y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey lo primero le traen una noticia y él devuelve hace otro intento y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los Samonitas para decirle Jefté ha dicho así Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón por cuanto cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el mar rojo y llegó a Cades entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo te ruego que me dejes pasar por tu tierra pero el rey de Edom no lo escuchó y envió también al rey de Moab el cual tampoco quiso y se quedó por tanto Israel en Cades después yendo por el desierto rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab porque Arnón es territorio de Moab y envió Israel mensajeros a Zeón rey de los Amorreos rey de Jezbón diciéndole te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar lo que Gedeón está contando es la historia del éxodo lo que pasa es que Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto le dijo no atraviesen por la tierra de Moab ni de Amón Moab y Amón son los descendientes de Lot él le dijo no entren por ahí porque Dios sabía que ellos no lo iban a dejar entrar y entonces iba a haber una guerra entre hermanos ok Lot era sobrino de Abraham y aunque habían pasado cientos de años Dios todavía decía respeten a esa gente son descendientes de Lot oiga oiga la misericordia tan grande que tiene Dios con la gente que le sirve y entonces Israel no pudo y le dijo a Moab déjenme pasar y le dijeron no y fueron donde el otro Amón déjame pasar no y entonces él se devolvió y dio la vuelta y se fue por el otro lado y ahí fue donde los amorreos ya que los primos no lo dejaron pasar fueron donde los enemigos déjennos pasar y ellos tampoco quisieron y entonces Jeftel le está recordando todo esto no yo no tomé tierra de ustedes acuérdense que ustedes no nos dejaron pasar hace 300 años ustedes no nos dejaron pasar y nosotros dimos la vuelta por este lado y él le sigue contando y dice y envió Israel mensajeros a Zeón pero él tampoco quiso el verso 20 dice más Zeón no confió en Israel para darle paso por su territorio sino que reunió a Zeón toda su gente y acampó en Jaaza y peleó contra Israel pero Jehová Dios de Israel entregó a Zeón y todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel ¿pretendes tú ahora apoderarte de él? lo que te hiciera poseer quemos tu Dios no lo poseerías así lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros no lo poseeremos Jefté después que le habla las razones históricas entonces entra en razón teológica y le dice fíjate ese Dios al que tú le sirves si él te permite entrar a una tierra tú no la vas a tomar entonces igual Dios fue que nos entregó esta tierra a nosotros Galahad porque nosotros vencimos a ese hombre tan grande ese rey tan grande porque Dios nos ayudó quien nos dio esta tierra a nosotros fue Dios porque ahora tú me la quieres quitar usted ve como él le explica y así a veces nosotros estamos un trabajo no porque este trabajo me lo dio Dios y a mí nadie me lo quita y nos volvemos tan arrogantes y hasta ofendemos a las otras personas no con mansedumbre fulano y qué pasa en vez de el Señor te arrependa hijo del diablo no un momento esa persona es hijo de Dios también ok yo recuerdo una vez que yo tenía un conflicto hace muchos años en el trabajo y lloré Señor pero mira fulano Señor pero mira esta persona pero yo estaba con unas quejas yo no sé si lo que yo le estaba diciendo al Señor era Señor mira que le pase algo y lo que el Señor me dijo a mí orando fue esa persona también es mi hija y yo desde ahí empecé cambié la oración y dije Señor bendice a fulano Señor bendice a fulano poco tiempo después esa persona se convirtió y hasta el día de hoy le sirve al Señor esa persona y su familia ok entonces concluye la lectura de hoy diciendo eres tú mejor que Balak hijo de Sipor rey de Moab tuvo el conflicto contra Israel o hizo guerra contra ellos cuando Israel ha estado habitando por 300 años Hezbón y sus aldeas Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón porque no la habéis recobrado en ese tiempo así que yo nada he pecado contra ti mas tú haces mal conmigo peleando contra mí Jehová que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió y ya usted sabe que una persona que se comporta de esta manera que a pesar de que le dan todas las razones y no escucha y la otra persona cuando ya no encuentra que hacer dice pues Jehová juzgue entre tú y yo que cosa tan terrible ya usted sabe lo que le va a suceder a ese otro rey que no quiso escuchar razones de paz por eso lo vamos a hablar en el devocional de mañana te invito a decir conmigo esta oración Dios mío gracias por enseñarme con tu palabra la sabiduría para quebrantar la estrategia del enemigo que amenaza al pueblo de Dios con mentiras con el fin de quitarle su heredad te pido que los juzgues a todos ellos no me someteré a la potestad de este mundo ni mi fe descansará sino que mi fe descansará en ti rey de reyes soberano y eterno que Dios te bendiga que Dios te guarde que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia tengas una feliz y bendecida semana esposa ¿quiere decirle algo? hermosa enseñanza para resolver conflicto y para saber cuando hablar y que hablar es importante conocer la palabra de Dios siempre en la historia y saber lo que Dios nos ha dicho a nosotros de nuestra familia y de lo que Él nos ha dado confiemos en el Señor descansemos en el Señor y no nos dejemos no nos dejemos irritar ni incitar por el pecado Dios te bendiga y Dios te guarde